¡Suscríbete al canal! Facundo Toro, venga Facundo, vamos a cantar una canción de la versión cumbia, vamos Buenas noches Tanto tus ojos verdes de mirar dormido, que guardas en tu cielo morena, 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 cuando tú caminas Armonía de cielo tiene tu cintura, por eso yo te canto morena, morena, morena La esperanza mía, te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal Y desde entonces mi dulce dueña, bebe la reina de mi orfandad Tanto maduro, sabroso mango, de mi Argentina solo un tropical Tanto maduro, sabroso mango, de mi Argentina solo un tropical Sigue a la cumbia, a la cumbia, a la cumbia Vamos Cabe, arriba Con la manito La manito Y la manito, la manito Sigue, 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 sigue Y arrancamos de arriba, ¿eh? Arranco yo de nuevo ¡Madre! Tanto tus ojos verdes se miran a dormir Que vuelvas en tu cielo, morena Morena, morena, cuando tú caminas Harmonía de celos tiene tu cintura Por eso yo te canto, morena Morena, morena, la esperanza fría Te conocí muy cerca de la frontera Bajo la luna de Tartagal Y de entonces mi dulce reña Eres la reina de mi orfandad Otro maduro, sabroso mango De mi Argentina, sol tropical Otro maduro, sabroso mango De mi Argentina, sol tropical De mi Argentina, sol tropical De mi Argentina Sol tropical Se acabó Maestro, maestro Qué placer estar esta noche con los chicos de La Conga, bordeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!